Nayib Bukele observa con lupa lo que está pasando en Estados Unidos. Más aún luego de divulgarse una información sensible para el criptomundo, resulta que muchos de quienes apuestan por este sistema ven en Donald Trump al elegido al que podrían dar un batacazo por sus expectativas. ¿Será que la victoria de Donald Trump también se celebrará en los pasillos del poder de El Salvador? ¿Está Nayib Bukele a la expectativa de un guantazo de Trump a Biden? En política, todo puede pasar. Y ahora vamos a entender el porqué de esta frase. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los bitcoiners están con Trump y Bukele lo sabe. En el vibrante y a veces impredecible mundo de las criptomonedas, las figuras políticas que se posicionan favorablemente hacia este nuevo horizonte financiero no solo captan la atención de los inversores, sino que se convierten en su razón de voto. A medida que nos atentramos en el tumultuoso periodo electoral en los Estados Unidos, un hecho resalta sobre el resto prometiendo reconfigurar no solo el panorama político, sino también el financiero. La creciente preferencia de los criptodueños por Donald Trump como presidente. Nosotros normalmente no hablamos de encuestas, pero es necesario citar una de ellas para contextualizar un poco. El creciente sondeo realizado por Public Opinion Strategies, revelada por Paradigm, arroja luz sobre una tendencia que muchos sospechaban, pero pocos podían confirmar. Donald Trump es, de hecho, el candidato predirecto entre los poseedores de criptomonedas en los Estados Unidos. Este dato no es menor, considerando que el 48% de los tenedores de criptomonedas se aclinan por Trump frente a un 39% que prefiere al actual presidente Joe Biden con un notable 13% a un indeciso. ¿Por qué este fervor hacia Trump dentro de la comunidad Bitcoin? La respuesta podría encontrarse en las políticas y la visión que Trump ha insinuado en el pasado, las cuales se perciben como más favorables hacia la libertad económica, y por extensión, hacia un ecosistema cripto más robusto y menos regulado. La promesa de una administración que potencialmente podría apoyar y fomentar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero norteamericano ha encendido las esperanzas de muchos. Paradigm, en su análisis, señala un punto crucial. Los responsables políticos que miran hacia el futuro deberían informarse sobre las cripto. Este llamado a la acción no es meramente retórico, refleja una comprensión profunda de cómo las criptomonedas están comenzando a entrelazarse con nuestro ecosistema tecnológico, económico y político. La cifra citada de más de 11 millones de votantes registrados con inversiones significativas en criptoactivos pone de manifiesto la magnitud de este fenómeno y la influencia potencial de este bloque electoral. En este contexto, Nayib Bukele, el presidente del Salvador y reconocido entusiasta de Bitcoin, observa con gran interés. Bukele, quien ha liderado la primera nación en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, comprende mejor que nadie el impacto transformador que una alineación política favorable puede tener sobre la criptoeconomía. Su experimento en El Salvador, que busca revitalizar la economía a través de la adopción de Bitcoin, podría verse significativamente reforzado por una administración Trump que favorezca políticas criptoamigables. Imaginemos por un momento un mundo en el que los líderes de América trabajan codo a codo para promover un sistema financiero global basado en criptomonedas. Este no es un sueño lejano ni una fantasía digital. Es una posibilidad que se vislumbra en el horizonte alimentada por la preferencia de los criptodueños por un líder que, según creen, podría elevar el valor de Bitcoin a niveles insospechados. En este escenario, los criptodueños no solo se posicionan como actores económicos de peso, sino también como influenciadores políticos capaces de inclinar la balanza en favor de un futuro más descentralizado y financieramente inclusivo. Mientras tanto, el Bitcoin sigue llenando de plata a El Salvador. En las tierras salvadoreñas, el Bitcoin se erige no solo como un símbolo de modernidad financiera, sino también como el protagonista de un éxito económico sin precedentes. Mientras la atención mundial se fija en las elecciones estadounidenses y su impacto potencial en el universo cripto, El Salvador, liderado por Nayib Bukele, sigue cosechando los frutos de una apuesta que muchos calificaron de temeraria, pero que hoy se traduce en cifras que despiertan tanto admiración como envidia. El presidente Bukele, en un anuncio que resonó a través de la red social X, reveló que El Salvador ha acumulado una fortuna en Bitcoin, 5.689 unidades, de esta criptomoneda, valorada en 406,6 millones de dólares, resguardadas en una billetera fría. Esta decisión de almacenamiento, lejos de ser una mera medida de precaución, simboliza una estrategia de soberanía económica y protección contra los piratas digitales que acechan en el vasto mar de Internet. Puedes llamarlo nuestra primera Bitcoin alcancía, declaró Bukele, infundiendo un tono casi lúdico a una maniobra de profundas implicaciones financieras y simbólicas. Esta noticia llega en un momento particularmente auspicioso para El Salvador y el Bitcoin. La criptomoneda, en una escalada vertiginosa, ha superado los 73.000 dólares, marcando récords que parecen desafiar las leyes de la gravedad financiera. La adopción de nuevas formas de inversión en el mercado estadounidense, vinculadas directamente a la cotización del Bitcoin, ha insuflado un vigor renovado a este y otros activos digitales, como el Ether, que también disfrutan de una apreciación notable en su valor. Sin embargo, este panorama de éxito y prosperidad cripto no debe ocultar las realidades complejas que subyacen al proyecto salvadoreño. A pesar de la adopción oficial del Bitcoin como moneda de curso legal, un 88% de los salvadoreños aún no lo utilizó para sus transacciones durante el año 2023. Este dato revela los desafíos de una integración plena de la criptomoneda en la vida diaria de los ciudadanos, muchos de los cuales siguen al margen del sistema financiero tradicional. Ya sea tal vez por la presión mediática occidental o no, Bukele sabe que sus políticas aún tienen camino por recorrer para generar el impacto deseado. No obstante, la visión de Bukele para el Bitcoin en El Salvador va más allá de la acumulación de riqueza digital en bóvedas seguras. Busca transformar el flujo de remesas, reduciendo costos y facilitando el acceso a servicios financieros para que el 70% de salvadoreños desbancarizados. El Salvador avanza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande